Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. Vamos a reír que la vida es buena y sentirse mal no vale la pena. Esta es nuestra propuesta para decirles muy, muy buenos días. Gracias por estar aquí en esta mitad de semana. Hoy, como todos los días, tenemos una propuesta interesante en La Mujer Actual. Y más cuando, sabiendo que es miércoles, está con nosotros Margarita Chávez, Margarita Naturalmente. Después tendré el gusto de platicar con una mujer que quiero que conozcan. Es una mujer actual, empresaria, echada para adelante, con una propuesta muy buena para todas aquellas personas que siguen comprando materiales para su empresa, para hospitales, para su hogar. Elsa Álvarez, mira, le ha dicho que sí a la vida y lo hace de muy buena manera. Por eso es que la traigo como invitada el día de hoy. También vamos a hablar del Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. En Pescados y Mariscos, don Marcos Toral, con una sopa verde muy sabrosa. También tendremos, para hacer una visita allá a Chignahuapan, la Feria Nacional del Árbol y la Esfera ya empezó. Así que tendremos información de mis amigos organizadores de esta feria. Luego Mario Borguino estará con nosotros, este estupendo consultor de empresas. Nos va a preguntar si somos personas reactivas o viscerales o somos personas proactivas. Bueno, ahí nos vamos a poder identificar cuando escuchemos la plática. Y por lo pronto, aquí empezamos frotándonos las manos para hacer calorcito esta mañana fría en la capital de la República Mexicana. ¡Ay, qué rico sentir el calor en las manos! Y luego hasta me lo paso por mi cabeza, por mis ojos. Son de esas cosas que uno aprende, ¿verdad, Lalo? ¿Con quién? Margarita Naturalmente Margarita Chula, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Janet. Buenos días a todos. Qué gusto estar nuevamente en contacto con ustedes. Lo que comentas, Janet, es que hay tantas cosas que podemos aprender día a día e irle sumando a nuestra salud. Y lo triste sería que no hagamos nada, nos quedemos donde estamos y no avanzar. Y como, por ejemplo, hoy que hablamos de este problema pulmonar, hay, fíjese, tratamientos naturales tan maravillosos con la fórmula herbolaria del eucalipto compuesto, pero hay que agregarle jengibre y jengibre y curcuminas son increíbles, ya sea que los tome de manera natural, ya sea en cápsulas, esto le va a ayudar muchísimo. Y algo que les recomiendo a todos los que sufran cualquier tipo de problema pulmonar, hacer vaporizaciones. No se imaginan el enorme beneficio que van a obtener ya en la noche, ya listos para irse a la camita y hierven en la estufa, pues sí, al fuego, hierven una ollita que le van a poner un puño de romero y de hojas de eucalipto, bien tapadita. Ya que hirvió unos 10 minutos, ya se llevan ese pocillo, puede ser sobre una mesa, puede ser a su recámara, y ahí cerca de su cama está respirando. Lo óptimo es que destapan ese pocillo, esa ollita, y ponen con una toalla, con una cobija, una tiendita de campaña para que empiecen a respirar directamente esos vapores, 10, 15 minutos, claro que cuidando de no quemarse, pero que sí esté bien calientito y después de eso, sin enfriarse, ya nomás se secan un poquito y todavía envueltos de su cabeza, se van a la cama. No se imaginan los enormes beneficios y cómo se van a recuperar, sea cual sea el tipo de problema pulmonar que sufran. Si además visitan en mi libro de la salud como camino, esa sección que tiene que ver con bronquios, con pulmones, y ahí les doy muchos jugos, muchas terapias que van a poder salir de su enfermedad. Acuérdense que el 99% de los problemas de salud tienen solución si nos vamos al fondo del problema y hacemos todo lo correcto, todo lo necesario para de verdad curar esa situación. O sea que espero que les sirva, seguro que sí, si lo hacen. Mira, tengo aquí dos preguntas que están directamente relacionadas. Una es de Olga Hernández Navarrete, ella nos llama de Catepec, y dice, hace tres meses me diagnosticaron incontinencia urgente, pero siento que el medicamento no me está haciendo nada. ¿Qué remedio me recomienda? Y Ani SST, así escribe, buenos días, Yanet y Margarita, muchas felicidades. ¿Qué le puedes recomendar a mi mamá? Es una persona de 83 años, la operaron de la vejiga, se la levantaron, pero aún tiene fuga de orina. En eso están relacionadas de que las dos tienen cierto tipo de incontinencia. Y para cualquier persona que me escuche que tenga este problema, mire, hay dos fórmulas de herbolaria muy importantes para hombres y para mujeres en todo tipo de problemas de vejiga y de incontinencia. Es el epilobio y el sabal. El epilobio es una de nuestras fórmulas más recientes y justamente la integramos porque nos hacía falta algo muy específico para este padecimiento. Entonces, epilobio y sabal, 20 gotitas de cada una en un poco de agua, en jugo también, tres veces al día. Que no le falle esto hasta que esté mejor. Hay que hacer ejercicio. En este libro que ha mencionado, La Salud como Camino, en la sección de Prostatitis, ahí vienen unos ejercicios muy importantes para hombres y para mujeres que son para tonificar los músculos de esa área de nuestro cuerpo para que nos ayuden a tener mayor control de esfínteres y evitar poco a poco, controlar y eliminar esas fugas de orina, esa incontinencia urgente o como le llamen a ese tipo de síntomas. ¿De acuerdo? Y funciona de maravilla. Se van a sorprender. Oye, Margarita, por cierto que hablando de esto de que son situaciones que ocurren por la edad y no siempre. Hay mujeres jóvenes que tienen este tipo de incontinencia, pero una amiga mía me dice, mira, de las ventajas de cumplir tantos años es que puede uno reír, toser y orinar al mismo tiempo. ¡Ay, cómo me hace gracia! Me hace mucho reír. Es un chiste evidentemente como para reírse uno de las cosas que pasan con la edad. Un chiste negro porque en la realidad no te vas a sentir como... No tiene por qué ser así. No, no tiene por qué ser así. De hecho, también en la sección de riñones, ahí pongo un espacio también que hablo de incontinencia y ahí hay un ejercicio muy específico, uno que se hace sentado y el otro que es en la prostatitis, que sirve para este problema también, claro, a las mujeres para lo de la vejiga caída, para la incontinencia y de paso a los señores pues les ayuda con su prostatitis. Así que sí, sí, suena chistoso eso, pero seguro que no es simpático a la hora de la realidad. O sea, no es usar un pañal desechable la solución. No, no tiene que ser así. No es por la edad que tenemos que llegar a eso. Incluso, fíjese, hay un ejercicio muy sencillo. Estando sentados, que va en el transporte, que va manejando, que va, está sentado como ahorita yo, es contraer el área, pues, el área vaginal, el área anal, toda esa área del recto, contraer. Apretar, soltar. Apretar, soltar, apretar, soltar. Cada que pensemos que nos acordemos de eso y eso también ayuda a tonificar esa área de nuestro cuerpo. Así es. Bueno, Laura Gutiérrez Gómez, mira, ella es de Guadalajara, qué lindo, saludos a mi tierra hermosa. Dice, Margarita, tengo gastritis, ¿cree que sea recomendable consumir cítricos? Sí, el problema de la gastritis no tiene que ver con los cítricos. A lo mejor en un momento dado te incomodan, pero no es el problema de los cítricos en sí. Pero te recomiendo que empieces la mañana con agua de papa. En la noche, rebana una papa pequeña o media papa grande, la pones en un vaso, lo llenas de agua, lo dejas tapadito toda la noche y en la mañana, sorbitos, te tomas en ayunas esa agua de papa. Y luego, tómate las hierbas suecas con dos tabletas de GastroPlus después de cada alimento, hasta que estés bien. Prueba aplicarte la compresa fría al vientre, una franelita de algodón mojada en agua fría, exprimida, doblada en dos partes, te la aplicas sobre todo tu vientre, encima una toalla seca para que guarde calor y sea si hay una vaporización muy rica. Ponte esta compresa fría al vientre en los momentos en que tengas mayor molestia de esta gastritis. Te la dejas una hora, dos horas, lo que tú sientas a gusto y haz estos consejos que te doy hasta que estés bien de la gastritis. Y por supuesto que puedes consumir cítricos, lo que tienes que evitar es la chatarra, los químicos que son los que más dañan nuestro recuprimiento gastrointestinal y nos generan este y muchos otros tipos de problemas. Y luego, ¿tengo tiempo para más preguntas? Bueno, dice Verónica Flores. ¿Podemos hacerlo o podemos irnos al corte comercial y así no te corto a la mitad de la respuesta? ¿Te parece Margarita? Bueno, perfecto, regresamos. Me parece muy bien, Janet. Cuando volvamos, les vamos a decir las direcciones de los centros naturistas Margarita Naturalmente. Por supuesto, ya tenemos el nuevo centro naturista que estoy muy contenta, Margarita, porque hace ocho días abrió sus puertas este lugar en Miguel Ángel de Quevedo 350. Tienen de verdad un surtido espléndido, todos los servicios. Miguel Ángel de Quevedo 350, Colonia Santa Catarina, a tres cuadras del metro Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Taxqueña, del lado izquierdo. Teléfono 5517-4185-93. De una vez les doy esta noticia para que vayan hoy mismo y conozcan otro centro naturista de Margarita. Volvemos. Margarita Naturalmente. Traigo hierba santa para la garganta. Margarita prolonga el buen fin y les tenemos la noticia que todas las promociones estupendas. Yo el lunes me fui a hacer mis compras al centro naturista Margarita Naturalmente, que a mí me queda muy bien el de la Colonia Roma, pero tú puedes ir a cualquiera, el que quieras, o pedir los productos por teléfono y te los llevamos hasta la puerta de tu hogar. La promoción sigue, ya tengo mi bolsa de regalo, Margarita, que están preciosas. Qué de cosas lindas. Platícale al público. Así es. Bueno, pues tenemos todavía hasta el viernes, les quedan tres días de promoción para que la aprovechen, 20% de descuento en toda la línea de Margarita Naturalmente. Además, todos los demás productos de la tienda tienen el 10% de descuento. Pero también todos los servicios, incluidas las consultas, los masajes, los tratamientos con los equipos increíbles increíbles que tenemos para drenaje linfático, tonificar músculos, los faciales y por supuesto nuestra terapia consentida. Y consentida porque es tan esencial. Uno se puede ir sin un tratamiento facial, pero no sin una hidroterapia de colon por lo menos una vez en la vida. También la hidroterapia de colon tiene este 10% de descuento y mis libros que nunca habían estado en promoción. Así que también los libros aproveche, repito, todavía tres días más, es decir, hasta el viernes. Tiene esta promoción en cualquiera de nuestros centros naturistas, en la página web, en el call center, en cualquiera de nuestros medios. Usted tiene acceso además de envíos gratis y otros regalos gratis, aparte de los descuentos, cuando usted llega a cierto monto de su compra. Sí, a cierta cantidad de compra y eso se le indican ya directamente en nuestros centros naturistas o cuando usted se comunique con nosotros a través de nuestros medios. Así que, por favor, entren a la página margaritanaturalmente.com, margaritanaturalmente.com, porque ahí aparece la promoción completa, aparece también donde dice productos, la línea de productos Margarita Naturalmente para que la conozcas. Mira, yo siempre compro, tengo mis productos consentidos, pero pruebo también los nuevos. ¿Qué hace falta? Hace rato mencionaste uno que yo no conocía, Margarita. ¿Puedes repetir el nombre? El epilobio es uno de los más recientes, Janet. Es muy importante para todos los problemas de vejiga, cualquier tipo de problema de vejiga, y para la próstata también. Entonces, es un complemento del Zaval en los problemas de prostatitis, pero también el Zaval y el epilobio también ayudan a todos los problemas de vejiga. Epilobio es excelente fórmula. Por eso hay que entrar constantemente a donde dice, en la página margaritanaturalmente.com, donde dice productos para que veas el nuevo producto, que veas para qué sirve, y que decidas si lo necesitas, y lo llevamos hasta la puerta de tu hogar. Puedes hacer el pedido desde la propia página margaritanaturalmente.com, puedes hacer el pedido por teléfono, que eso es algo muy cómodo, llamando al 800-831-1425. 800-831-1425. Para la Ciudad de México, dos líneas telefónicas, 55-55-14-1785, 55-55-14-1785, y 55-55-25-8741. Lo voy a repetir, 55-55-25-8741. También tenemos un WhatsApp a tu disposición, que es el 777-142-9984. 777-142-9984. Funciona todos los días de la semana, desde tempranito. A las 7 de la mañana ya puedes llamar para despejar dudas, o poner tu comentario escrito. Dudas, comentarios, solicitar productos, lo que tú quieras. Ay, recuerda, Jim Water, es el agua que a mí me gusta tomar. La encuentras por todos lados. Tiene el sello Margarita Naturalmente. Hay presentación de un litro y de 600 mililitros. ¿Por qué recomendamos Jim Water? Pues porque es agua alcalina, Margarita, y la mejor, yo creo, en un pH ideal. El equilibrio perfecto, ¿no, amiga? Así es. Es que todo lo que podamos sumar a un pH alcalino en nuestro organismo, recuerden que en la alcalinidad es donde encontramos la salud. En un medio ácido, en cuanto al pH, es donde se desarrollan todo tipo de enfermedades y estamos propensos a infecciones también de todo tipo. Así que el agua alcalina y todo el mundo vegetal, incluyendo los cítricos, tienen un pH alcalino. Así que eso es muy importante también aclararlo. Bueno, pues no olviden, Jim Water, presentación de 600 mililitros o de un litro. Los libros de Margarita que están a su disposición. Por favor, tengan, tengan este libro, La Salud como Camino. Es tener a Margarita en casa. Ahí te consulto, ahí leo, ahí aprendo, ahí prevengo y soluciono problemas de salud. Es de verdad una enciclopedia completa. Margarita, amo este libro y se los recomiendo, igual que todos los demás. Por ahí tienes el de Remedios Caseros, que está en su nueva, con su nueva portada y nuevo contenido también, ¿verdad, Margarita? Así es, Janet. Actualizado. Este es nuestro nuevo, pues el más reciente versión de la salud, de Remedios Caseros. Perdón, de Remedios Caseros. Y viene ya también, ya salió ayer del horno, de hecho, el de Belleza Natural también. ¡Eh, me encanta! Pidan los libros de Margarita. Recuerden que en el norte de la ciudad tenemos Avenida Politécnico Nacional con su centro naturista, que está muy cómodo. Avenida Politécnico Nacional 1821, en frente de Sears, de Plaza Lindavista, Parada del Metrobús Politécnico Nacional, Estación del Metro Lindavista, teléfono 5591-36247. Y te doy los teléfonos para que hagan cita para los servicios especiales que se dan en los centros naturistas. También está el centro naturista Margarita Naturalmente, en la Colonia Roma, Avenida Álvaro Obregón 213, casi esquina con Insurgentes, Parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono 5552-08-3378. Recuerda la nueva sucursal en Miguel Ángel de Quevedo, Miguel Ángel de Quevedo 350, Colonia Santa Catarina, a tres cuadras del Metro Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Tasqueña, del lado izquierdo. Teléfono 551741-8593. Sigues en Cerro de Juvencia 114, Margarita, allá en la Campestre Churubuto, entre Taxqueña y Canal de Miramontes. Teléfono 5555-116499. Y en Guadalajara, tu hermosa tierra. Así es, estamos en el Mercado Corona, piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza. Teléfono 3336-1429-12. Sí, Margarita, seguimos. Claro que sí. Alma Luna nos dice, hola Margarita, buenos días. Mi mamá tiene 86 años y es hipertensa. Ahora le dijeron que tiene problemas de glaucoma. ¿Cómo la puedes ayudar? Mil gracias, Dios te bendiga siempre. Fíjate, Alma Luna, la que la vas a ayudar eres tú. Para la hipertensión, el zapote blanco y el yolosóchil son lo máximo. Estas dos fórmulas combinadas, 20 gotitas de cada una, en agua, dos o tres veces al día. Para el glaucoma son varias cosas que hay que hacer. Miren, no me cansaré de insistirles y como también Janet lo hace, esta inversión, porque es una inversión que les va a redituar para toda la vida y hasta van a poner en el testamento el libro de la salud como camino. Para quién va a ir, porque de verdad que ahí les explico prácticamente todo lo que me preguntan. Ahí está súper explicado. Yo aquí les doy como lo esencial que nos da tiempo por los tiempos de la radio, pero ahí viene toda una explicación de qué jugos, qué compresas. Hay veces que hay que aplicar cataplasmas, gotitas de X tipos. Entonces, por eso te digo, Alma Luna, que tú vas a leer todas esas indicaciones y entre más cosas integremos para nuestra salud, mejores resultados y más rápidos los vamos a tener. Recuerden que lo que hacemos, cómo les puedo decir, positivo de los tratamientos naturales, nunca nada se pierde. El cuerpo es muy agradecido, nuestro organismo es muy agradecido y lo que le damos bueno, luego, luego lo aprecia, toma ese recurso y empieza a trabajar en recuperar nuestra salud. Yo he tenido muchas experiencias con pacientes de glaucoma que corrigen su problema, pero es todo un protocolo que hay que seguir, que por eso es importante leerlo y tener toda la información. Marielena Manríquez Rendón dice, ¿Puedo combinar cardo, mariano, hierba del sapo, hierbas suecas y moringa? Sí, Marielena, fíjense, yo les sugiero esto. Elijan dos o tres de las fórmulas de extractos de herbolaria, las que son gotitas, de lo que ustedes necesiten, cada persona lo que necesite. Dos o tres de esas fórmulas. Tres está excelente. Entonces, si eliges cardo, mariano y hierba del sapo, esas las tomas juntas antes de cada comida. Veinte gotitas de cada una juntas en agua antes de cada comida. Y las hierbas suecas de las tomas después de los alimentos con las dos cápsulas de la moringa, que la moringa es un gran alimento que tiene muchos beneficios también para ayudarnos a regular la presión arterial, los niveles de glucosa, combatir la anemia, mejorar la circulación, la función de los riñones. La lista de beneficios es enorme y es un gran alimento. Entonces, así es como aprendemos, ¿Cómo me tomo? Yo necesito esto, esto y esto. Mi recomendación es muy práctico. Elegir las fórmulas de gotitas de extractos de herbolaria antes de los alimentos y luego las hierbas suecas con las cápsulas y los complementos al final de los alimentos para que justo sean un complemento con lo que comimos, se complementan los nutrimentos y las sustancias del complejo B100, del Betacin, de la Super C. Y es entonces cuando los aprovechamos al máximo. Y luego, Verónica Flores dice, buenos días, saludos para ti, Margarita. ¿Qué podrías recomendarme? Tengo miomas y me dicen que tengo que operarme. Estoy tomando de tus productos, Angélica Compuesta. ¿Qué más puedo hacer? La crema de camote silvestre mañana y noche, todos los días. Si no estás en crisis, de que tengas un sangrado terrible, es la única razón cuando puede ser urgente operarse. Si no, si nada más tienen los miomas, no tienes por qué operarte. Tú te aplicas la crema de camote mañana y noche, te tomas la Angélica Compuesta tres veces al día junto con el cardo mariano, el Betacin y la Super C con desayuno y comida. Y haces esto, fíjate, de corridito seis meses, después te vuelves a hacer estudios y verás que ya disminuyeron su tamaño porque las sustancias que contienen tanto la Angélica como la crema de camote van haciendo, digamos, que no se nutran y se van deshidratando y secando. Y la otra cosa muy importante, no lácteos, Verónica, no lácteos. Fuera los lácteos de tu vida. La alimentación vegetariana. Gracias, Margarita. Ahí está tu libro de comida vegetariana espléndido, también nutrición vegetariana. Gracias y hasta la próxima, el domingo. Gracias, Margarita. Hasta la próxima. Mucha salud para todos. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba del bienestar. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 55 51 66 34 05 y 800 800 14 70. Qué bueno que siguen aquí en La Mujer Actual. Tengo el gusto de presentarles a una mujer emprendedora. Una mujer que en verdad es actual y nos platica todo lo que hace. Y es la licenciada Elsa Álvarez Aguilar, directora general de Abadis Rubros Especializados S.A. de C.B. Mi querida Elsa, qué gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Janet. Estoy feliz, encantada de estar aquí contigo y muy agradecida contigo y con todos. Muchísimas gracias. Muy bien. Es que quiero que el público te conozca y yo quiero ir precisamente al arranque de tu empresa. ¿Cómo surge Abadis, mi querida Elsa? Janet, Abadis es mi sueño. Abadis es una empresa que surge de la necesidad y del interés de una servidora de formar una empresa que pueda llevar productos de alta calidad a todos los rincones de la República Mexicana, a cada familia de la República Mexicana que requiera protegerse y sobre todo en estos tiempos tan difíciles que vivimos como es la pandemia y como es este virus que lamentablemente no se ha erradicado y pues esa es la intención principal, Janet, llevar todos nuestros productos a cada lugar donde los necesiten. Bueno, proteger y aquí hablamos de la higiene, aquí hablamos de todo lo que se ha puesto de moda, eso que no estábamos acostumbrados a usar y que ahora son nuestros compañeros de vida, que el cubrebocas, que el gel, que el shampoo para las manos y para las clínicas, para los hospitales y que las batas y todo esto. Y debo decir, Elsa, pasamos ratos muy, muy de nerviosismo y de ponernos en los zapatos del personal que está en los hospitales y que decía, es que no tenemos suficientes uniformes, no tenemos suficientes caretas y uno decía, Dios de mi vida, ¿cómo puedo hacer para apoyar a todas estas personas que están acompañando a los enfermos y que requieren de todo esto que es desechable? Y bueno, pues fíjense ustedes que todo esto y más es Abadis. ¿Hace cuánto que surgió la empresa, mi querida Elsa? Abadis surge en enero del 2020. Llevamos ya casi dos años, dos años con la fabricación de ropa desechable porque contamos con toda la línea de ropa desechable. Estamos hablando de batas, pijamas, todo lo que tú mencionabas hace un momento, las pijamas quirúrgicas, las batas estériles y no estériles, las batas de paciente, los sanitizantes, los geles antibacteriales al porcentaje que obviamente nuestras autoridades sanitarias nos marcan. Esto también es una tranquilidad para el consumidor que va a utilizar productos, como te menciono, de fabricación y que obviamente vamos a evitar el intermediarismo para los precios, van a llegar a excelentes precios. Ese es un muy buen punto. Claro, Elsa con Abadis tiene que pasar por todos estos concursos que sabemos hacen las instituciones, hace el gobierno, para decidir quién les va a surtir. Entonces son productos que tienen todo el control de calidad, todos los permisos, las autorizaciones. Eso es muy importante para los hospitales, pero también para las empresas, para las escuelas, que tengan lo mejor en estos productos porque, pues yo no sé si tú estés enterada, me imagino que sí, Elsa, porque es tu rubro, que andan por ahí de repente vendiendo cubrebocas o vendiendo ropa que dicen que es de calidad, pero si no tienen los registros y si no tienen los permisos, pues no gastemos en cosas que no están autorizadas y que no tienen este estricto control de calidad. Abadis lo tiene. Y yo quiero que nos cuentes cuáles son las líneas de Abadis. Vamos a meter al público ya en todo el contenido para que nos vayas mostrando, sobre todo porque les voy a explicar que venden mayoreo y menudeo y les vamos a decir en dónde y tenemos una promoción. No, no, esto se pone muy sabroso. Elsa, cuéntanos las líneas que tiene Abadis. Claro que sí, Janet, pues mira, te platico. Tengo una línea preciosa que incluye este tipo de productos. Son jabones, shampoos para manos y también shampoos corporales que son sanitizantes. Están, como te comentaba, registrados y cuentan con todos los permisos por parte de la Secretaría de Salud. Entonces, estos son shampoos para manos. En diversas presentaciones las podemos obtener en 480 mililitros como esta. Tenemos la presentación de 4 litros también para poder rellenar estos dispensadores y ahorrar mucho más también en casa con este tipo de productos. Tenemos cubrebocas, cubrebocas tricapa, que tricapa y también KN95. También quiero comentarte que KN95 tiene los respaldos sanitarios, al igual que mencionaba, son productos de altísima calidad, no son productos hechizos, no son productos de dudosa procedencia. Aquí los tenemos triple capa con ajuste de nariz, paquetes con 50. Y de hecho, si me lo permites, Yaneth, podemos ofrecerle a las primeras 20 personas que llamen para realizar su pedido o nos visiten en nuestra dirección, les vamos a obsequiar un paquete de KN95 o un paquete para toda la familia de 50 piezas de cubrebocas plizado o bien una presentación de 500 mililitros de gel antibacterial. La línea ABS está actualmente en todas las tiendas también de autoservicio para que vean que es un producto de calidad, pero con Abadis van a tener el precio de fábrica, que eso es lo que necesitamos, precios de fábrica, mucho muy competitivos. Déjame dar los teléfonos entonces para que el público empiece a llamar y que se emocionen porque las primeras 20 personas que digan que son radioescuchas de Yaneth Arceo y La Mujer Actual tendrán estos regalos que nos decía nuestra queridísima Elsa Álvarez Aguilar, que hoy por primera vez está aquí en La Mujer Actual. Los teléfonos son 5570-90-0742, repito, 5570-90-0742. Otro número, 5570-90-7852, 5570-90-7852. Recuerda que los regalos son para las personas que realicen su pedido, no nada más hable por mi regalo, no, 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 realizas tu pedido y luego va el regalo. Por WhatsApp puedes mandar tu mensaje al 5540-29-4264, 5540-29-4264. Ellos están físicamente en Oriente 217, número 220, en la Colonia Agrícola Oriental, allá en Iztacalco. Los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde igual pueden vender, repito, mayoreo, igual menudeo. A ver, cuéntanos qué más en las líneas abadis, ya me platicaste de una parte, pero hay otra que es la línea hospitalaria, ¿no? Es correcto, Yaneth, la línea hospitalaria es preciosa. La línea hospitalaria está completa y obviamente integra también parte de la línea COVID, que son los cubrebocas que te mencioné, tricapa, tenemos batas, también batas de paciente, tenemos estas batas de paciente, batas de cirujano, uniformes quirúrgicos que incluyen pijama y filipina, los overoles, obviamente los overoles, no puede faltar, podemos ver el empaque de los overoles. Estos overoles son overoles realizados en tela SMS, que bueno, esos los conocen muy bien la gente. Esto va muy para los especialistas, para que sepan cómo están confeccionados. La siguiente pregunta es relacionada con, ¿en dónde se hace todo esto? Estamos hablando de productos mexicanos, es que yo sí quiero apoyar sobre todo la compra de productos hechos en México con calidad. A ver, te escucho, Elsa. Yaneth, orgullosamente todas nuestras marcas, todo lo que acabamos de mencionar, ropa hospitalaria, que él es todo, es orgullosamente de fabricación mexicana, hecho por mexicanos y por mujeres mexicanas, que hoy día, pues queremos ser mujeres emprendedoras, mujeres que podamos aportar a nuestro país cosas productivas, trabajo, porque también te digo que gracias a todas las personas que estamos en su gusto y que esperemos que lleguemos también al gusto de muchas, muchas, muchas miles más, podemos ofrecer trabajo a muchos hombres y mujeres que hoy día, pues los están necesitando. Yaneth. Díganme ustedes si no harían lo mismo que yo apoyar a la licenciada Álvarez Aguilar y todo su equipo. Quiero decirles que también cuentan con tapetes, material de curación, gasas, suturas, bultos de cirugía, en fin. Abadis tiene servicio a domicilio y manejan precios de fábrica, así que puede ser para cualquier lugar de la República Mexicana, llamando al 5570-90-0742, 5570-90-0742, o al 5570-90-7852, 5570-90-7852, WhatsApp 5540-29-4264. Es importante también que sepas que si tú entras a abadis.mx, esto y más de lo que hemos platicado en el programa aparece completito para que tú lo tengas como información y también lo compartas. La dirección es Oriente 217, número 220, Colonia Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Puedes escribirle un correo electrónico a dirección.comercial.abadis.mx Abadis es con B de bonita, mi querida Elsa. Felicidades y qué bueno que estuviste hoy en el programa para poder hablar de algo de lo mucho que es Abadis, empresa mexicana, para seguirlos apoyando. Un beso y hasta la próxima, mi querida Elsa Álvarez Aguilar. Mil gracias a todos. Dios los bendiga. Bye. Regreso con más de Janet Arceo y La Mujer Actual. No te vayas. En La Mujer Actual damos positivo a la prueba de la confianza en mí mismo. Uy, ¿sienten frío? Esto no es nada. Sabías que el día más frío en la historia de la Ciudad de México no fue el asombroso y nevado 11 de enero de 1967, cuando la Ciudad de México amaneció a 4 grados bajo cero, sino según el Servicio Meteorológico Nacional, el día más frío en la historia de la Ciudad de México fue el sábado 16 de diciembre de 1972. Las medidas en Coajimalpa alcanzaron los 10 grados bajo cero. Tenemos de regalo un ejemplar de libro más fuerte que la adversidad de Walter Rizzo, Editorial Planeta. La adversidad es una situación compleja, estresante, que pone a prueba nuestra capacidad de adaptación. El sufrimiento que provoca, si lo sabemos procesar, nos enseña a ser resistentes ante los embates de la vida. Más fuerte que la adversidad, un aliado emocional de Walter Rizzo, pídelo al programa La Mujer Actual. Va de regalo 55-5166-3405-800-814-70. En Facebook, sígueme, soy Janet Arceo y La Mujer Actual, figura pública. Dale dedo pulgar arriba y comparte la experiencia de escuchar este programa y que puedes compartir los contenidos en Twitter, arroba La Mujer Actual. Como les decía al principio del programa, hoy es Día Mundial del EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y tengo el gusto de recibir al Dr. Rogelio Pérez Padilla, neumólogo, jefe del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Dr. Pérez Padilla, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Muy buenos días. El gusto es mío, Janet. A tus órdenes. Gracias, doctor. Vamos a hablar de EPOC. Le quito 10 minutitos porque hay que entrarle al tema. Yo creo que es importante primero descubrir, hablar nuevamente de qué es esta enfermedad, cómo se producen sus características y cómo sea ahora tal vez complicado en plena pandemia. Así que vamos por el principio. ¿Qué es esta enfermedad obstructiva crónica, doctor, esta enfermedad pulmonar? Es la típica enfermedad que desarrollan los fumadores. Un daño pulmonar progresivo que estrecha los bronquios, impide respirar adecuadamente y también baja la oxigenación. Entonces, va deteriorando progresivamente. Y lo que se ha visto es que siendo la principal causa fumar, no es la única. Otro tipo de humos que se inhalan regularmente también puede causar este problema. Y nosotros lo vemos en México, en las zonas rurales, con las mujeres que cocinan con leña, que el humo es muy parecido y que tienen una exposición al humo desde antes de nacer. Entonces, se desarrolla un problema a lo largo de décadas. No es un problema que se genera de un año para otro. Pues está terrible esa sensación. La sensación para empezar debe ser algo que uno siente que se ahoga, que se va. ¿Hay edades? ¿Hay algunas décadas de la vida en las que esto se pone más grave? ¿O hay desde jóvenes que pueden presentar EPOC, doctor? Es muy raro. En general, esto se ve después de los 40 años de edad y en general después de los 60, porque se requiere muchos años de exposición, muchos años de fumar, insistir mucho con la exposición al humo para que se genere. Ahora, yo sé que mucha gente dice, pues yo llevo años fumando y no tengo ningún problema. Y hay gente que dice, pues es que yo nunca he fumado y tengo los síntomas, tengo el problema. Qué bueno que habla usted de todo eso que se respira, que puede a la larga convertirse en un problema que debe ser diagnosticado, que debe ser visto por el especialista. ¿Quién diagnostica EPOC, doctor? Es tan común, es tan frecuente. Por ejemplo, en la Ciudad de México, 8% de las personas de 40 o más años de edad se encontraron que tenían este problema en una encuesta que se hizo hace varios años. Es muchísimo. Entonces, no puede ser solo un asunto de especialistas. Tiene que verse desde el primer nivel de atención y además tener acciones para prevenirlo, porque no se puede manejar tantos pacientes, así como tantos diabéticos, etc. Se tienen que hacer esfuerzos para prevenir. Y en este caso, la prevención tiene que ver con las medidas contra el tabaco y también contener o tratar de que se tengan combustibles más limpios en las zonas rurales. La contaminación atmosférica tampoco ayuda. Es decir, se va generando por la suma de todas las sustancias tóxicas que se inhalan. La más importante, el tabaco, pero no es la única. Ya ve que ahora se fuma de todo, mi querido doctor. Hablando de esta adicción al cigarro, pues han sacado unas variedades enormes. Sé que la clínica que tienen ustedes en el INER, pues sí es la más efectiva, porque ven al paciente de manera integral. Y es un llamado, seguramente también lo hagamos hoy o cualquier día del año, para que las personas que realmente quieren dejar de fumar, que busquen ayuda profesional, porque solamente con un equipo multidisciplinario como el que tienen ustedes en el INER se logra en un porcentaje muy alto. Y eso me parece estupendo. Siempre recomiendo su clínica, doctor. ¿Sigue funcionando muy bien? Sí, aunque durante la pandemia, como el INER fue 100% COVID, fue a distancia la atención, pero hemos visto que también ha funcionado a distancia. Entonces, sí es muy importante hacer todos los esfuerzos. La mayor parte de las personas que quieren dejar de fumar lo hacen sin ayuda. O sea, lo pueden hacer solos y solamente requieren apoyo, ya sea de medicamentos o de asesoría. Las personas que han fallado, que tienen una adicción muy fuerte. Y en este sentido, digamos, las nuevas formas de inhalar nicotina, como los cigarros electrónicos, el tabaco calentado, son las novedades que han metido mucho ruido en esta situación. Y en realidad lo que sucede es que se genera la adicción a la nicotina, que es la droga del tabaco. Y entonces lo que se ha visto es que pueden pasar a fumar cigarrillos normales y últimamente se ha mezclado también con inhalación de marihuana. Entonces, se cambian y sí es un problema porque se genera la adicción a la nicotina. Una vez que haya adicción, es más complicado que se deje, ¿no? Eso es. ¿Los fumadores pasivos también pueden llegar a padecer EPOC, doctor? Se ha considerado un riesgo para exacerbarlo y en combinación con otras exposiciones, también puede añadir al riesgo de EPOC. Pero sin duda que el riesgo mayor es para los que fuman directamente, ¿no? Doctor, ¿esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica se puede corregir hasta curarse o se aprende a vivir con ella? Pues lo que sucede es que hay un daño estructural en el pulmón que no se repara. Entonces, una curación completa no es esperable, pero sí estar en buenas condiciones, mejorar la calidad de vida, llevar una vida normal. O sea, todo eso sí es razonable. Y el paso número uno, pues, es dejar de fumar o dejar de tener la exposición que la originó. Porque sin eso, pues, por más medicamentos que se pongan, pues, no va a funcionar. El deterioro va a ser imparable, ¿no? ¿Con el tema de la pandemia se ha agravado el asunto de EPOC, doctor? Curiosamente, como ha habido estas medidas tan estrictas de aislamiento, del uso de mascarillas, etcétera, en muchos países lo que han visto es que ha bajado la asistencia de los pacientes a los servicios de urgencia, que en la temporada de invierno es cuando se ponen más mal, porque, pues, hay muchos virus circulando, la influenza, ahora el COVID. Entonces, ciertamente, este invierno que viene es un periodo complicado y de riesgo para los pacientes con EPOC. Hay que vacunarse contra la influenza, contra el COVID. Y entonces es muy importante que se tomen las medidas de precaución, especialmente los pacientes con EPOC, el uso de mascarillas al evitar aglomeraciones en lugares no ventilados. Todas las cosas que ya sabemos que se utilizaron en el COVID son importantes para los pacientes con EPOC en este invierno. Seguramente. Entonces, extremar precauciones siempre de la mano del médico, saber qué hacer en los momentos de picos de la enfermedad, que me imagino que suceden. Son en el invierno, habitualmente. Es cuando hay más complicaciones, hay fallecimientos de algunos pacientes que hay que evitar. Y, doctor, entonces, ¿el tratamiento es a largo plazo para evitar que estos pacientes caigan en situaciones graves, digamos? Sí, es a largo plazo. El paso número uno, dejar de fumar. Y luego ya vienen medicamentos inhalados que dilatan los bronquios, que evitan exacerbaciones. El oxígeno en los que lo requieren, que acá en México es común, por la altura. Entonces, sí hay una... y medidas de rehabilitación que son muy importantes. Entonces, sí hay todo un tratamiento que se puede implementar, pero pasa primero por dejar el cigarro. Eso es. Yo creo que lo ideal, doctor, es evitar iniciarse en el cigarro. Que yo veo a chavitos tan jovencitos que ya fuman mucho. Entonces, ojalá que pudiera llegar este mensaje y que muchos de ellos pudieran ver a una persona con un padecimiento tan serio como este. Tal vez eso les podría hacer conciencia para evitar que el cigarro entre en su vida y que luego les cueste trabajo dejar esta situación que se convierte en una adicción. Muchísimas gracias, doctor Rogelio Pérez Padilla. No sabe cuánto agradezco que se haya conectado con nosotros vía Zoom. Le abrazo muy fuerte y agradezco a Liner su colaboración y su participación esta mañana. El gusto es mío y gracias por la invitación. Cuídese mucho, doctor. Hasta la próxima. Adiós, doctor. Muchas gracias. Qué interesante el tema. Hoy, Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Pues ya lo oyeron. Hay que evitar caer en estas situaciones crónicas. Y la primera de ellas es llevar una vida sana. Evitemos el cigarro. Volvemos. Janet Arceo y la mujer actual. 39 años. Seguimos comprometidos. Mi nombre es Laura Altamirano Velázquez. Soy radioescucha de la mujer actual desde hace 32 años. Me gusta mucho el programa de Janet, ya que a través de estos años he aprendido muchas cosas. Recuerdo mucho al padre Javier y a la inolvidable Emma Godoy con sus enseñanzas. Gracias, Janet, por tantos años de estar con nosotros. Ay, mi querida Laurita Altamirano, nuestra amiga. Me acuerdo que Laurita, maestra, por cierto, vivía a la vuelta de la XCW en la calle de ayuntamiento. Estábamos nosotros y ella vivía en Luis Moya. No, bueno, iba a todos los programas que hacíamos con público. Iba a los controles remotos cuando había vacaciones. En fin, seguidora fiel. Te quiero mucho, mi querida Laurita. Sé que estás trabajando y hasta allá te mando un beso. Bueno, pues aprovechando. Miren, aquí están los cubrebocas de la mujer actual. Me lo pongo y quiero que sepan que sí están muy buenos. Están hechos de triple capa, son 100% lavables y llevan el logotipo del programa La Mujer Actual. ¿Quieres tu cubrebocas? Llévelo, llévelo. Va de regalo. Yo los mandé a hacer con mucho cariño para mi público del programa celebrando 39 años de La Mujer Actual. Mira, Lalito es nuestro... Tómenle foto a Lalo. No me han regalado la foto de todo el equipo con su cubrebocas. Se los pedí hace semanas completas, pero no, no me han regalado una foto. Pero aquí veo a Lalo y se ve súper guapo con su cubrebocas. Muy bien. Bueno, pues en este momento pongo a 10 personas de La Mujer Actual que no hayan ganado antes. Repórtense y digan que quieren su cubrebocas y cuéntenos desde cuándo nos escuchan y en qué les ha servido escuchar este programa. Que muchas de mis amigas radioescuchas dicen que es la Universidad de la Radio. Ahí van 10 dobles a llamar a La Mujer Actual. Conocen bien nuestros teléfonos. Y ahora, amigas, amigos, vamos a darle vuelta a la página de esta revista familiar por excelencia. Y me voy donde está don Marcos Toral. ¡Ah, qué gusto me da verlo, recibirlo! Don Marcos Toral, rebolledo, miembro del Centro Distribuidor de Pescados y Mariscos La Nueva Viga. Ahora sí. Don Marcos, ¿cómo está? Con este frío y usted ahí tocando y sacando los pescados del hielo. ¡Qué barbaridad! No me quiero ni imaginar. ¿Cómo está? ¡Buenos días! Muy buenos días, Janet. Muy buenos días a todos los radioescuchas que nos hacen el favor de seguir. Y pues muy contento por la invitación. Y como dice usted, aquí estamos nosotros como parte de nuestro trabajo disfrutando de este rico frío que ha estado haciendo últimamente. Y bueno, pues para conservar la cadena de frío, la calidad de los productos y las recomendaciones que les hacemos a todas nuestras amigas y amigos, pues aquí necesitamos utilizar el hielo como una de las herramientas más importantes que tenemos para conservar la calidad y que el producto le llegue de primerísima calidad y muy fresco a nuestras amigas y a nuestros amigos y a todos los centros comerciales y a los mercados públicos. Es muy importante el uso del hielo para nosotros, Janet. Así que pues disfrutamos muy contentos el frío aquí sabroso. Ustedes cuidan que no se rompa esa cadena de frío. Ahora debemos hacer nosotros lo mismo, el pescado, el marisco. Es lo que debemos comprar al final ya, si vamos al mercado, al supermercado. Lo último que compramos para llegar pronto a casa y luego, luego, si lo vamos a consumir, pues empezar la descongelación. Pero si no, continuar la cadena de frío o de congelación ahí en el refrigerador. Por eso es muy importante para estar con esa tranquilidad de que puedo consumirlo. Ay, hacer como, ay, esta sopa verde. Que yo me acuerdo que mi papá, don Marcos Toral, nos llevaba a un restaurante que se llama El Danubio, que tiene años ahí en el centro. Qué increíble ir a comer esa sopa verde de pescado y mariscos. ¿Usted se acuerda de eso, don Marcos? Claro que sí, Janet. Como no, fíjese que normalmente en los diferentes restaurantes de pescados y mariscos que hay en la ciudad y en diferentes lugares de la República Mexicana, normalmente existe por una receta, mínimo una receta que diferencia o que distingue a cada uno de estos restaurantes. Y usted acaba de mencionar un restaurante ícono, ícono en la historia de México, en el centro de la ciudad. La verdad es que tiene muchísimos años, muy sabrosa la comida que preparan ahí. Y ahí precisamente llegué también a probar, yo he llegado a probar también ahí, la sopa verde de pescados y mariscos. Muy clásica, muy típica, muy famoso, muy famosa en la receta, muy famoso el platillo, el lugar por esta receta también, entre muchas otras cosas que preparan muy sabrosa, Janet. Pues yo creo que don Marcos Toral hizo como el chapulín, se tomó la chiquitolina y se subió al gorro del chef ahí en ese restaurante porque nos trae la receta de la sopa verde de pescado y mariscos. Crean que esta es una receta muy buscada, es una receta muy original y don Marcos nos trae hasta los secretitos. A ver, don Marcos, ¿cómo le hacemos para prepararla? Claro que sí, lo importante de esta receta, además de que les va a quedar muy sabrosa, es que es económica y fácil de preparar. Fíjese, Janet, vamos a necesitar únicamente un kilogramo de lomo de pescado cortado en trozos pequeños, sin piel y sin espina. Aquí va uno de los tips y de los secretos que tiene esta receta, porque es muy sabroso comer un caldo de pescado, pero que no lleve huesos, que no lleve espinas, por eso vamos a necesitar un kilogramo de lomo de pescado. Aparte, un kilogramo de camarón pequeño, crudo, con cabeza. Siempre que se prepara una sopa, un caldo de pescado o una sopa de mariscos, es importante que utilicemos camarón con cabeza, Janet, porque le va a dar siempre un sabor diferente. Si lo que van a preparar son camarones empanizados, camarones rebozados a la plancha, etc., bueno, pues ahí pueden comprar camarón sin cabeza, porque al final le vamos a quitar la cáscara y la cabeza también, para poderlo preparar. Pero en caso de esta sopa, vamos a necesitar camarón crudo con cabeza, dos litros de agua, un frasco de ostiones frescos sin concha, un kilogramo de cabeza de pescado que puede incluir la pechuga y puede incluir el espinazo. Esto le va dando el sabor, mire, los huesos, la cabeza, la pechuga, el espinazo más, el camarón con cabeza, ya se pueden ir imaginando el concentrado y el sabor que va a tener. Aquí es importante, Janet, cuando vayamos a comprar pescado para caldo, en el caso de la cabeza, es que le digamos al pescadero que limpie perfectamente bien la pechuga y la cabeza, que no lleve escamas, porque es muy desagradable comer un caldito y que le aparezca por ahí a uno una escama. Entonces, ahí es otra recomendación y otro secreto muy importante. Además de los ingredientes, vamos a necesitar cebolla blanca cortada en rodajas, cuatro dientes de ajo picado, medio mazo de perejil, solo las hojitas bien lavadas y picadas, un cuadrito de concentrado de camarón, media taza de cilantro bien lavadito y picado, una pizca de comino molido, aceite de oliva el necesario, sal y pimienta al gusto. Estos son únicamente los ingredientes que vamos a necesitar. Ahora sí, vamos a ir a la parte, a la magia de la cocina, a la parte creativa, la preparación de este rico platillo. Miren, para preparar la sopa verde, primero vamos a calentar en un sartén un poquito de aceite de oliva, agregamos la cebolla, la salteamos hasta que quede transparente. Rápidamente agregamos los ajos, sofríemos un poquito, unos segundos más, sin dejar que se doren, y retiramos estos ingredientes del sartén y los vamos a pasar a la licuadora. Ahora, aquí agregamos el cuadrito concentrado de consomé de camarón, el cilantro y un poquito de agua, licuamos y reservamos. Posteriormente, en una olla grande de preferencia con tapa, calentamos un poquito el aceite de oliva y sofreímos la mezcla verde que ya licuamos, de cebollas, ajo, consomé, cilantro, etc., durante tres minutos para que se integren muy bien los ingredientes. Entonces, agregamos los dos litros de agua y al primer hervor vamos a agregar los camarones. Ahí empieza un poquito el secreto de esta receta. Los dejamos por un espacio de cinco a diez minutos a que queden cocidos y los retiramos con mucho cuidado. Enseguida vamos a agregar la cabeza de pescado partida, limpiecita, cubierta con un trapo húmedo y lo vamos a dejar herir ocho minutos más. Al terminar, es importante colar el caldo. Aquí hay otro secreto también. A la hora de preparar una sopa de mariscos, un caldo de pescado y utilicemos cabeza, pechuga o espirazo, conviene ponerlo dentro de una red o envueltos en un trapito, ¿sí? En un trapito. Los vamos a envolver para poderlo sacar y que no se revuelven las finas y los huesos, que no nos vayan a entorpecer la receta. Listo. Ahora sí, ya que tenemos preparado el fondo, lo que viene siendo el caldo, vamos a preparar la sopa. Retiramos la cáscara a los camarones y reservamos. Los camarones ya están cocidos. Les vamos a quitar la cáscara. Luego, en la misma olla, vuelve a agregar el caldo de pescado ya colado y ponemos a calentar a fuego alto. Al primer hervor, agregamos los trozos del lomo de pescado. Si se dan cuenta, va al final. ¿Por qué? Porque la carne es muy delicada para que no se nos desbarate. Ok, entonces, pues ya que tenemos agregados los lomos de pescado, agregamos los ostiones, sazonamos con sal y pimienta, bajamos la llama de fuego bajo y le vamos a hervir 10 minutos más y finalmente vamos a agregar el perejil ya picadito y los camarones sin cáscara. Y listo. Esta es la preparación sencilla de esta receta que les va a quedar riquísima y más en estos días, como lo acabo de mencionar, que hace frío, puede ser un platillo para cenar, puede ser un platillo a mediodía, puede ser un platillo a la mañana, en fin, la verdad es que es un platillo muy sencillo, es muy sabrosa esta sopa, muy nutritiva, económica y fácil de preparar, Yanet. Y si a esto le agregamos chilito verde picadito y le ponemos dos gotitas de limón bien caliente. Para que alegre. ¡Ah, qué rico! Uno reviva, Yanet, con el chilito picado y el limoncito, el sabor del camarón combinado con el sabor de la cabeza del pescado, es verdaderamente una delicia. Además, los aromas que esta receta nos proporciona con la combinación de los ingredientes, el perejil, el cilantro, más los demás ingredientes, esto hace que sea una maravilla. Entonces, es una receta muy recomendada, muy sabrosa y la verdad que es muy sencilla, Yanet. Pues está riquísimo, con todos los detalles esta sopa verde de pescado y marisco. Ya sabe usted que el pescadero al que usted le compra, él se surte allá en el Centro Distribuidor de Pescados y Mariscos, La Nueva Viga, donde está Don Marcos Toral, que es un lugar enorme que abastece a toda la ciudad de lo mejor en pescados y mariscos. Nos despedimos con los pescados de temporada rápidamente, Don Marcos. Con muchísimo gusto, esta receta la pueden preparar siempre con la base de comprar una cabeza o dos cabezas de robalo con pechuga, pero para el fondo, para los trocitos de lomo, puede ser bandera, puede ser mantarraya, puede ser lomo de sierra, puede ser lomo de peto, puede ser gurrubata, trucha, palota, en fin, durante esta temporada va a encontrar una gran variedad de diferentes pescados por la temporada de frío. Gracias, Don Marcos. Hasta la próxima. Me encantó que estuviera con nosotros. Don Marcos Toral Rebolledo. Un abrazo. Volvemos. Dale click a nuestra página en Facebook, Janet Arceo y la mujer actual, figura pública. Y entérate de todo lo que pasa antes, durante y después del programa. Lindo, se ve mi arbolito de Navidad. Me los quiero llevar de paseo. ¿Saben qué? Ya arranca esta preciosa Feria Nacional del Árbol y la Esfera en Chignahuapan, Puebla. Estoy tan contenta de recibir el día de hoy a Don José Carmona León, presidente del comité organizador de esta Feria Nacional del Árbol y la Esfera en Chignahuapan, que ya va caminando por ahí. El cielo se ve hermoso, azul, azul. ¿Cómo está, Don José? Muy buenos días. ¿Me escucha? Hola, muy buenos días. Sí, claro que sí. Agradecer el espacio y vamos a estar aquí pendientes para poder... Estoy a una cuadrita de llegar al Zócalo. Y bueno, pues para ahí puedan ver algunas imágenes de lo que se está haciendo, de lo que se está instalando. Sobre todo, pues el árbol monumental que tenemos. Eso es. ¿Cuándo empezó la feria, Don José Carmona León? Pues la feria prácticamente está por arrancar. Ah, eso es. Estamos... Empezamos el 26 de noviembre, viernes 26 de noviembre, en nuestra vigésima quinta Feria Nacional del Árbol y la Esfera. Y terminamos el 5 de diciembre. Chignahuapan es muy fácil de llegar. Es un lugar muy cercano para quienes vivimos en la Ciudad de México. Es un pueblo mágico, ¿verdad? Está considerado así, está catalogado, Don José. Así es, pertenecemos a esa marca ya muy reconocida. Es una marca reconocida internacionalmente y que la verdad es que pues con mucho orgullo podemos decir somos parte de esta marca. Y bueno, pues ya llevamos nueve años como pueblo mágico. Y la verdad es que sí, nos ha ido muy bien. Y hoy en día pues ya tenemos una fuerte posición a nivel estatal y nacional. como uno de los mejores productores de esfera de vidrio soplado, que es un trabajo artesanal. Y que además se combina con nuestra zona boscosa y nuestra zona boscosa es precisamente el que tenemos o somos los mejores productores en el estado de la protección y cuidado del medio ambiente en el sentido forestal. Es decir, aquí en Chignahuapan hay 42 ejidos, los cuales están certificados de manera nacional e internacionalmente. Y la verdad es que pues se cuida mucho el bosque y se produce el árbol de Navidad, el pequeñito árbol de Navidad. Y ahorita en estos días pues ya la gente se acerca precisamente para poder comprar su árbol, se llevan sus esferas y pues puedan disfrutar la Navidad. ¡Ay, qué bonito! Bueno, yo estoy haciendo el recorrido aquí con don José y ustedes también si nos siguen por Facebook Live. A mí lo que me tiene impresionada es el cielo azul, 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 que se ve como si lo hubiera iluminado un niño en la escuela. Si puede poner el teléfono horizontal para ver más de este pueblo mágico, don José. Vienen nada más las casas todas pintadas muy bonitas de diferentes colores. Este pueblo mágico tiene el sabor de México. Sé que se come todo. Ahí está el kiosco, que el kiosco es una de las hermosuras de Chignahuapan, ¿verdad? Platíqueme, don José. Sí, el kiosco pues es un estilo mudéjar que fue creado precisamente para ofrecer a la ciudadanía una convivencia. Es decir, se subían algunas orquestas municipales que existieron y podía la gente reunirse. El objetivo era reunir y convivir de manera pacífica, sobre todo con el tema familiar. Entonces, este kiosco, que es exclusivo aquí en Chignahuapan, que existen pocos y que fue un estilo que el arquitecto lo diseñó como tal. Y bueno, se ha conservado. Ya lleva más de 50 años este kiosco. Y bueno, pues la verdad es que es un emblema del Zócalo aquí de Chignahuapan. Voy a caminar ahora para que podamos ver algunos otros elementos. Igual voy a cambiar mi cámara. Muy bien. Oiga, don José, y la Basílica de Nuestra Señora de la Concepción, que me dicen que aparte de que es hermosa, es muy, muy milagrosa. Conozco a varias parejas que han ido a pedirle poder embarazarse y que lo han logrado, que es muy milagrosa la Virgen que tienen ustedes ahí. ¿Y cuántos metros mide esa Virgen de Nuestra Señora de la Concepción? Sí, la Virgen de la Inmaculada Concepción se festeja este próximo 8 de diciembre. Y bueno, es una imagen tallada en cedro por un artista poblano. Y bueno, tiene 12 metros de altura, tiene más la corona que es de oro. Y sí, es uno de los elementos inspiradores en las mujeres que piden, pues, la devoción de poder tener hijos y se los concede. Es muy milagrosa en ese sentido y créame que yo conozco a algunas personas de aquí, del mismo municipio, que han llegado y que nos han contado. ¿Sabes qué? Es que aquí en Chignahuapan yo le pedí y me dio hasta gemelitas, ¿no? Sí, yo sé. Entonces, sí, es un problema, sin duda. Yo tengo ese testimonio también en gente cercana. Vean nada más, para quien me está siguiendo por el Facebook Live, verán, ya están con la estructura del árbol monumental. Esta es una plaza muy bonita. Me dicen que Chignahuapan está muy limpio, muy bonito. Quiero mandar saludos al licenciado Lorenzo Rivera Nava, presidente municipal constitucional de Chignahuapan, Puebla, que siempre cuando hacemos estas entrevistas aparece con nosotros. Hoy no pudo hacerlo, pero le mandamos un abrazo con mucho cariño, porque sé que sí, ustedes todos los habitantes de este pueblo mágico conservan bonito el lugar para que lleguen muchos visitantes. Yo tengo pensado ir este sábado, así que ojalá que pueda saludar a varias personas del público. Sé que la feria va a tener a muchos buenos artistas. Platíqueme un poquito, don José, ¿qué armaron? Bueno, pues mira, estamos aquí precisamente haciendo el pequeño recorrido de lo que van a encontrar aquí en el Zócalo. Ahí tenemos a nuestra parroquia. Es lo que podemos encontrar. Y bueno, ya vieron ahorita la construcción del árbol que tiene precisamente 64 metros de altura y que va a ser iluminado, ya se le cambió la escarcha, ahora va a ser blanco y la verdad es que va a ser espectacular prácticamente lo que se va a iluminar. En ese sentido, iniciamos nuestra feria precisamente el 26 de noviembre y el primer momento, el primer acto que vamos a tener a las 6 de la tarde es precisamente el encendido de este árbol, para lo cual los vamos a invitar. De ahí, pues nos vamos a trasladar a nuestro recinto ferial que está ubicado en la unidad deportiva que es el Boulevard Gustavo Díaz Ordaz. Y bueno, pues ahí empezamos ya con la coronación de nuestra reina Jamie I, en donde a las 8 de la noche en punto, pues está siendo coronada y la presentación artística de Yuridia, para que nos puedan acompañar. Así es, y la verdad es que vamos a tener una cartelera pues muy nutrida, muy buena, que consideramos que nos vale la pena. Sí, el cartel musical está bueno, ¿eh? Sí, está bueno el cartel musical. Entonces, la primera noche está Yuridia. ¿A qué hora empiezan los espectáculos allá en la feria? ¿A qué hora van a empezar? Pues estamos programados que sean a las 9 de la noche, porque aquí hace frío y la recomendación es que vengan muy, muy, muy cobijados, pero muy cobijados, porque sí, aquí amanecemos a veces hasta cero grados, dicen por ahí que ni frío ni calor, pero sí, cero grados, cero grados sí es de mucho frío. Entonces, el día, ese es el día, el día viernes, el día sábado, comenzamos con algunas otras actividades deportivas, de básquetbol, y bueno, dentro del propio recinto vamos a tener exposición forestal industrial, precisamente lo que les decía que es, tenemos nuestra zona forestal por excelencia, ¿no? De ahí nos recorremos a la zona artesanal, en donde pues estamos invitando a los pueblos mágicos del Estado, pero también algunos otros pueblos mágicos de nuestro país y algunos otros municipios. Para que nos acompañen será una exposición artesanal de pueblos mágicos. Después entramos a la zona comercial, zona gastronómica, y también tenemos una exposición ganadera, porque somos por excelencia el mejor productor de ganado o vino, de borregos. Aquí hacemos nuestra famosa, nuestro famoso festival de la barbacoa y el pulque, que es en julio, en julio, perdón, y producimos más de 90 mil cabezas de ganado al año. Entonces, también somos buenos productores en ganado, vino y vacuno. Bueno, este, y bueno, hacemos nuestro recorrido en ese centro expositor o en ese recinto ferial, ahí van a estar instalados todos ellos. Y de ahí, bueno, pues ya tenemos actividades deportivas externas, básquetbol, fútbol, atletismo, senderismo, estamos haciendo un club de senderismo para que pues también vayamos ahí realizando otras actividades alternas. Y bueno, pues los días, el día sábado tenemos a Brindis, al grupo Brindis, para que pues ahí los románticos puedan estar. El día domingo tenemos a la arrolladora Banda Limón, pues para el baile de feria limón. Y podamos echarnos unos mezcales, que ya también somos productores de mezcal, pertenecemos a la ruta, a la ruta de mezcal del estado de Puebla, y hay productores de mezcal. El día lunes tenemos a la lucha libre, la triple A. Bien. Y bueno, pues ahí, pues sobre todo para la gente que le gusta este tipo de espectáculos. El día martes, ahí los invitamos a que nos acompañen. Hay un tradicional baile del chotis, que es un chote, que es lo que se define como una burla, un chote, a cómo bailaban antes los españoles, los franceses. Y el mexicano hizo un baile burlándose, ¿no? Como que no bailo igual que ellos, pero lo hago en son de ese tipo. Y entonces se queda aquí en la región ese tipo de baile, y lo vamos a tener el día martes, es una demostración. Y terminando pues estar ahí el famoso poder del norte. El día miércoles tenemos a los originales de Guerra de Chistes. El día jueves va a estar Moenia, que es ahí para el gusto de algunas personas. El día viernes va a estar el rodeo. Vamos a tener un rodeo que empezamos a las nueve de la noche, y al final termina con Luis Ángel el Flaco. Para que les gusta la banda también en ese sentido. Don José, se me acaba el tiempo, pero sé que van a estar Los Ángeles Azules. Los Ángeles el día domingo, cerramos. El domingo. Bueno, pues nos vemos en Chignahuapan. Es muy fácil llegar. Agarramos para Puebla y estamos como, ¿qué será? Como dos horas, dos horas y media de la Ciudad de México. Hora y media saliendo de Pública. Dos horas y media saliendo de la Ciudad de México. Los esperamos aquí en Chignahuapan, Pueblo México. Nos vemos en Chignahuapan. Muchísimas gracias, Don José. Que salga todo muy bien, que sea una feria llena de luz, de color y de amor, porque va a llegar. Vamos a recordar el nacimiento del niño Jesús. Hasta la próxima. Nos vemos por allá, en la Feria Nacional del Árbol y la Esfera en Chignahuapan, Puebla. Un abrazo para todos, Don José. Gracias. En La Mujer Actual te llevamos por un viaje al pasado. En La Máquina del Tiempo. Un día como hoy, pero del año 1905. Nace el crítico, ensayista y dramaturgo Rodolfo Usigli. Considerado el padre del teatro moderno mexicano. Escritor de dramas psicológicos e históricos. Como El Niño y la Niebla y Corona de Sombra. 1917. Muere el escultor francés, Auguste Rodin. Cuya obra genial, realista y profundamente expresiva. Marcó la culminación del romanticismo y el inicio del arte del siglo XX. Entre sus piezas destacan, Las Puertas del Infierno, El Beso y El Pensador. 1940. Nace la actriz, comediante, bailarina y cineasta mexicana, María Elena Velasco. Recordada por su personaje Mazawa, La India María. Con el que participó en 14 películas, entre ellas, Tonta, tonta, pero no tanto. El miedo no anda en burro. Y La Hija de Moctezuma. 1942. Nace el actor, guionista, productor y director estadounidense, Martín Scorsese. Con una trayectoria de más de 50 años, se ha ganado el reconocimiento internacional por películas como Taxi Driver, El Irlandés y Los Infiltrados. Por la cual ganó dos premios Oscar. 1944. Nace el actor, productor y director estadounidense, Danny DeVito. Recordado en las películas, Gemelos. Matilda. Batman regresa. Dumbo. Y Yumanji, el siguiente nivel. 1950. Muere la actriz dramática y empresaria mexicana, Virginia Fábregas. La reina del teatro mexicano. Mujer que marcó un antes y un después en la industria del teatro nacional. Sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres. Regresamos al 2021 con Janet Arceo y La Mujer Actual. Gracias, Alex. Muchas gracias. Y bueno, seguimos aquí en La Mujer Actual. Ay, qué entusiasmada me quedé del recorrido que nos hizo Don José ahí en este pueblo mágico de Chignahuapan. De veras que México tiene tantos lugares hermosos que vale la pena ir caminar. Lo que él iba haciendo, haga de cuenta que yo ya sentía el viento en la cara, el frillito que ha de hacer ahí en Chignahuapan, pero que siga la fiesta. México se caracteriza por ser un país alegre, un país que en medio de la pandemia y de todo, pues bueno, ahora que regresan ya las ferias presenciales y todo, por favor, cuidando la sana distancia, siendo muy, muy cuidadosos todos y cada uno de nosotros, podemos ya ir, divertirnos, pasarlo muy bien y visitar estos lugares. Porque además, fíjense, los artesanos, quienes hacen estas esferas, quienes están cuidando estos árboles de Navidad, todo eso, bueno, pues requieren de nuevamente reactivarse económicamente. Mi querido Mario Borguino, ahora que estoy contigo ya en salud, tomando agüita, muy bien, muy sano el licenciado Borguino. Oye, necesitan reactivarse, necesitamos ir y adquirir las esferas, lo que vamos a usar. Ellos le venden a los grandes almacenes y también los grandes almacenes, pues tienen que ganar, pues son negocios, pero ir a comprarle al propio artesano es una experiencia muy linda. Oye, y comprarle sin regatearle, Mario, yo creo que hay que hacer una campaña ahí para todos ellos, ¿no crees? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, muy buen día, eso es cierto, nos hemos acostumbrado a que hay descuentos adicionales, pero sí, realmente, ¿cuánto pueden ganar ellos? O sea, ahí es cuando tú vas a una tienda, no puedes pedir regateo, tú vas a las grandes tiendas y no puedes pedirlo, y ¿por qué si se lo pides a él que te cobra menos? O sea, ese es algo que es una costumbre que tenemos que deberíamos de erradicar, pero bueno, tenemos tantas costumbres que erradicar, que bueno, que empecemos por alguna nomás. Empecemos por esa, y más ahora, porque acabo de tenerlos en la entrevista. Me alegra verte, Mario Borguino, me alegra estar cerca de ti, tienes tanto que decirnos, todo lo que nos comentas en tus conferencias, lo que nos escribes, los libros que tienes todos son muy buenos, y los contenidos en los programas que tú visitas, como este, La Mujer Actual, hoy nos haces una pregunta muy interesante para reconocernos, ¿Eres una persona reactiva y visceral o eres una persona proactiva? ¿Cómo lo puedo saber, Mario? Pues bueno, yo, si te recuerdas, escribí un libro que se llama El Arte de Hacer Preguntas. En ese libro yo hablé de ese tema, tengo un capítulo sobre ese tema, porque las personas cuando están con otros seres humanos, es muy curioso, pero comienzan a desatar algunas de las conductas prehumanas que existen, que son instintivas en nosotros, es decir, son como de sobrevivencia, y surgen de algo, de una zona del cerebro que se llama reptiliano, aquí tengo mi cerebro por si acaso alguno no lo trajo, o lo dejó en la almohada o alguna cosa así, se me queda dormido él. Entonces, en la parte de la nuca, en la parte de atrás del cerebro, existe una zona que se llama el cerebro reptiliano. Ese cerebro es muy instintivo y se dedica a defenderte, o sea, a atacar o a huir. Y entonces, hay muchas personas que tienen más desarrollado, desarrollado en el sentido que desde el punto de vista emocional, esta área, y se transforman en personas muy reactivas y viscerales. Yo me acuerdo que decía este señor Luis Borges, digo bien, Luis Borges, dice, el ser humano sometido, que se somete a los instintos estos que estoy hablando, puede llegar a perder su libertad personal. ¿Por qué? Porque cuando tú te guías por tu instinto, ya no piensas, pierdes la libertad de elegir cómo me voy a comportar frente a otra persona, si la voy a ofender o no. Y entonces, el dicho es que si tú pierdes la libertad de decidir, tú agredes, es decir, te arremetes contra la otra persona. Entonces, la reactividad para definición es un impulso, es un impulso instintivo que te dice, ataca o huye. Y es una forma instintiva de nosotros defendernos. Es así, gracias a él, hemos vivido hasta ahora los seres humanos en esta tierra, pero obviamente hay otra conducta que sí, por suerte, los seres humanos la tenemos, que justamente tiene que ver con la parte frontal de nuestro cerebro, arriba de los dos ojos, que es la capacidad de discernir una situación y decidir si ataco o no ataco, decidir si concilio o no concilio. Las personas reactivas tienen el problema, que no concilian nada, solo atacan. Exacto. Es decir, cuando surge un problema, por ejemplo, los reactivos empiezan a preguntar, a ver, ¿quién fue el que hizo esto? ¿Y por qué lo hiciste? ¿No te diste cuenta? ¿No tienes cerebro como para poder entender? Es decir, automáticamente buscan el culpable en la otra persona de la situación que está ocurriendo. Hasta más, un reactivo se considera como víctima de la circunstancia, porque no bien algo sucede, siente la necesidad de defenderse. Me estás atacando, me estás ofendiendo, no me gusta como me hablas, ¿me entiendes? Entonces esa gente siente, eso es tratado mucho con el ego, eso sí te va a decir, pero hoy no voy a hablar mucho de eso del ego, porque si no voy a complicar mucho el tema. Pero el concepto de reactividad, el concepto de reactividad, es que hace que tú pierdas la habilidad de conciliar. No son buenos para los conflictos la gente agresiva, hasta más son como la gasolina al fuego, porque cuando hay una discusión ellos la multiplican y la elevan al mil, porque invierte mucha energía. ¿No has visto que hay gente que suda de las manos o pierde mucha energía? Y cuando termina de discutir parece que hubiese corrido, no sé, la que hubiese estado en el sauna, correcto. Entonces es que invierten demasiada energía los pobres. En realidad hay varias cosas, las personas que son viscerales y reactivas, pues lo malo es que sufren de estrés, de colon nervioso, de insomnio y de tener solo pocos amigos. Pero independientemente de eso, son personas que son dependientes de las circunstancias. Mira, por ejemplo, tú vas por el periférico y alguien te encierra y no has visto que hay gente que lo encierran y luego lo comienzan a perseguir y lo persiguen y lo encierran otra vez y le dicen barbaridad y media. Así es. Tú le dices, pero ¿por qué lo persigues? No, es que mira cómo me hizo hace media hora, eso no puede ser. Es decir, ¿lo conoces? No. ¿Sabes por qué lo hizo? Tampoco. O sea, no lo conoces, no sabes por qué lo hizo. O sea, que una persona con la cual ni siquiera has tenido un diálogo te domina a ti porque él fue el que te provocó que tú reaccionaras. Fíjate nada más y a lo que te exponen. A lo que te exponen, sí, porque en realidad te haces una persona dependiente de la conducta de los más. No, parecería que son muy autoritarios, pero son dependientes porque ellos dependen de la conducta de la otra persona. Así es. Hace muchos años, ay, tengo poquito tiempo, pero hace muchos años tuve una experiencia de que yo vivía en un departamento con un noveno piso y entonces un día me iba a bañar y salía el agua fría y entonces resultó que le pregunto al portero, oye, ¿qué está pasando? Dice, no, es que está el agua fría, se apagó el calentador y entonces voy al baño, abro otra vez el agua y continúa agua fría. Pasan cinco minutos y continúa agua fría y yo me enfurecía cada vez más. Claro, claro. Hasta el punto que me fui a, me acuerdo perfecto, que me fui a ese desayuno enojado por toda la calle manejando hasta que llega el desayuno enojado. Y yo digo, ¿por qué me enojé? El agua controló sobre mí. Fíjate si sería reactivo uno que realmente las cosas, no solo las personas, pueden controlar tu forma de pensar. Eres una persona dependiente y eso es muy importante considerar. Sí, porque tú tenías en tu mente levantarme, bañarme, arreglarme e irme al desayuno. ¡Ping! Así es. Pero no levantarme y encontrarme con ese contratiempo que no pude superar y que entonces se convirtió en me echó a perder el día esa falta de agua caliente. ¡Vámonos al corte! Es Mario Borguino, estupenda la sección como siempre. No te despegues, volvemos. ¿Qué tal amigos y amigas de La Mujer Actual? Les habla David Manrique, nutriólogo de Grupo Sol y Vida, para invitarlos a cuidar de su salud. Mañana estaré con Janet Arceo para darles excelentes recomendaciones. ¡Los espero! Mañana jueves 18 de noviembre vamos a tener efectivamente a David Manrique y tengo entendido que también el doctor José Luis Manrique va a estar con nosotros, así que no se lo pierdan. Vamos a irnos al páncreas, las funciones del páncreas. Acaba de ser el Día Mundial de la Diabetes y necesitamos entender este padecimiento y aquí el páncreas juega un papel muy importante. Voy a abrir a las 10 de la mañana con el rabino Marcelo Ritner, que siempre es un gozo enorme tenerlo en el programa. La doctora Beatriz Pérez Aragón nos trae el tema de la salud visual con pacientes diabéticos que deben ser atendidos. Sala 1 estará aquí en La Mujer Actual, no se lo pierdan. Por otro lado tendré la cartelera cinematográfica. José Antonio Valdés Peña con lo mejor de la cartelera, no se la pierdan. Pablo Ortiz Monasterio nos va a acompañar para hablar de seguridad en la vía pública. Siempre nos da muy buenos consejos, nada más hay que estar atentos, hay que ir adelante de los malos que quieren robar tu identidad, que quieren robarte la bolsa, que quieren... En fin, y uno a veces anda muy distraído, muy distraído, trae una serie de cosas en la cabeza. Si vas afuera de tu casa no puedes ir distraído. Honradamente uno tiene que estar a las vivas, mi querido Mario Borguino. Si no tienes que llevar todas las tarjetas de... A lo mejor tienes dos tarjetas de crédito. Pues nada más lo que necesites. A lo mejor esa idea no necesitas usar, no la uses. Vas a llevar dinero, lleva lo que vas a necesitar, nada más. Pero luego traemos unos cargamentos y luego todavía nos atrevemos a ir con relojes llamativos. Hay que ir bajo perfil, mi Mario. De verdad, bajo perfil. La cosa así es, ahora más que siempre. Sí, vivimos en una realidad que como hay tantas carencias y hay tanta falta de crecimiento económico, por lo menos en México, en nuestros países más, pero quizás aquí en México se note mucho, es necesario que cuidemos y que nos cuidemos, más bien que tengamos hábitos distintos para poder vivir en comunidad que realmente tiene cada día más desigualdad. Pero eso, por eso hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Y bueno, para aquellas personas que no están buscando robarle al otro, sino hacer su propia forma de vida honestamente, pero echando a andar el cerebro y platicando con un buen consultor, ¿para qué eches a andar ese tu sueño o para qué hagas mucho más productiva tu vida a partir de este momento? Pues esto no, haciendo cambios y demás, Mario. Hoy nos hiciste una pregunta. ¿Eres reactivo, visceral o proactivo? O proactivo. Por ejemplo, la gente que son muy viscerales y muy reactivas son víctimas del entorno. O sea, decíamos anteriormente que son dependientes de las circunstancias. Te hice el ejemplo de que el agua fría me hizo a mí irritarme. Es decir, el hecho es que el ser humano, cuando es reactivo, actúa en una forma subordinada. Es muy curioso. O sea, porque el reactivo es dependiente de lo que la otra persona haga. Así es. Si me grita, le grito. Si me patea, me le pateo. Si me insulta, le insulta. ¿De qué otra forma quieres que lo trates? Ve cómo me trata. ¿Me explicó? Es decir, yo no tengo capacidad de poder reaccionar por mí mismo, sino que reacciono en función de la otra persona. Entonces actúan en una forma inferior. Ellos no se dan cuenta. Ellos gritan y golpean mesas, tiran sillas. Es como si tuvieran mucha autoridad. Pero en realidad es un estado de dependencia porque la otra persona fue la que realmente le creó esa conducta. Es decir, la situación lo gobierna. Él no puede gobernar sobre sus conductas. Entonces este tipo de personas, pues bueno, sufre mucho. La gastritis es lo primero que tienen. El colon nervioso también. Que no son buenos invitados en las fiestas, no, porque se pelean. Se toma dos trajes y se pelean con todo el mundo. Porque es el cerebro reptiliano. Es el que los maneja. Entonces, ellos mismos creen que las otras personas deberían de comportarse como él cree que debería de ser. Dice, ¿no se da cuenta lo que hace? No me voy a dejar. ¿Por qué él actúa así? Debería actuar distinto. Él cree que el entorno debería de ser de acuerdo a como él opina. No, pues así no es. Entonces, el reactivo en realidad, como te digo, proviene de tener muy acelerado las emociones del cerebro que le llaman cerebro reptiliano. Aquel que tenemos desde que la época de los millones de años, desde que éramos reptiles, es el que tenemos. Y como ese instintivo reaccionas. Ahora, la invitación es que seas un poco más proactivo, que elijas tu conducta, que decidas tú cómo actuar. Es decir, también tú puedes, siendo proactivo, tú puedes decidir actuar reactivamente. Si es necesario, lo haces. Pero el reactivo no puede actuar de una forma pensante. Él no puede decidir por sí mismo. Decide en función de la situación que se está presentando. Entonces, por ejemplo, una persona proactiva dice, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Qué dije para que la persona se molestara tanto? O sea, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Me entiendes? Para tú regular la conversación. De lo contrario, te la pasas agrediendo y tratando de imponer tu punto de vista sobre el punto de vista de las otras personas. Y entonces tú te preguntas, ¿qué debo cambiar? Es decir, esto se le llama en forma gráfica. Yo cuando enseño esto, lo enseño que las personas reactivas tienen el estímulo y la respuesta pegadito. No bien dicen, ¡bom! Reaccionan y explotan. Las personas que son proactivas dicen, se toman un tiempo, se razonan en segundos y luego toman la decisión. Es decir, él tiene la autoridad o la libertad, se llama, de decidir. Y entonces, su actitud, la actitud de los proactivos es resolver problemas. La actitud del reactivo es que los otros piensen como yo. Y no me importa lo que tenga que hacer o cómo lo tenga que imponer, yo lo voy a hacer. Es decir, puedes estratégicamente actar reactivamente, vuelvo a repetir, porque el proactivo lo hace. Proactivo, si tu hijo está cruzando la calle o lo tomas del cabello y lo jalas y le dices, ¡tres barbaridades! Entonces, esas cosas son importantes. Decía un buen pensador, dice que la vida no es producto de las circunstancias, sino de tus decisiones. Ese señor se llamaba Víctor Franco, él lo decía más bonito que yo. El ser humano no es producto de las circunstancias, sino de sus decisiones. Es decir, depende de cómo decidas, tú eres un visceral y un individuo neurótico y un individuo reactivo, dependiente de los demás, o eres una persona que tienes la capacidad de decidir qué hago. Eso es. ¿Entiendes? Esa es un poco la idea. Entonces, él creía que si no actúas como piensas, terminarás pensando como actúas. Al final eres cualquier cosa en la vida. Híjole, fíjate nomás que determinante. Sí, si no actúas como piensas, terminarás pensando como actúas. Eres pre-humano, eres casi animal, instintivo. ¿Me entiendes? Eres el reptiliano que ataca. Es el león, el leopardo, el tigre que ataca. ¿Me entiendes? Esa es la idea. Y la otra es que si tú no resuelves y no tienes actitud para resolver los problemas, entonces tú eres el problema. ¿Me explico? Porque tú no tienes la disposición de resolverlo, sino que ya tú formas parte del mismo problema si eres una persona visceral. Cuando, mira, hay una cosa que está clara y esto a veces a la gente le queda claro. Cuando tú crees que los problemas están fuera de ti, esa forma de pensar es la que te tiene metido en el problema que estás. Cuando tú crees que el marido tiene la culpa, es que la culpa la tiene mi gente, la culpa la tiene mi soledad, la culpa la tiene. Y hay tipos que dicen que si no fuera por mi mujer yo sería un buen marido. O sea, hay tipos que así dicen. Es decir, quieren que cambie el prójimo para que él sea feliz. Así no es la vida, hijo. Claro, claro. Entonces, si tú no resuelves el problema, entonces tú eres el problema. Pero no trates de creer que los problemas están fuera de ti, están dentro de ti. Es una interpretación que tú haces. Por ejemplo, el reactivo, por ejemplo, tiene una cosa que está involucrado emocionalmente en el problema. Ese es el tema. Está involucrado emocionalmente. Las vísceras, exactamente. Ándale. Y esa víscera se transforma en el problema para él porque entonces reactivamente actúa y trata de imponer. Y entonces le estás dando, ¿sabes qué? Le estás dando peso al punto de vista de la otra persona. Es decir, haces responsable a la otra persona de que yo actúe como actúa. Es que ve cómo quieres que reaccione. Ve lo que dijiste. Por favor. Es el reactivo. El reactivo es genial. El reactivo es genial. Qué bueno que nos recomendaste tu libro que me encanta. Este del arte de hacerte preguntas. De hacer preguntas. El arte de hacer preguntas. Es un libro que no puede faltar. Es en donde Mario desarrolla todo esto. Porque a veces es en la familia. Pero a veces es que tienes atorones y atorones en tu vida laboral. Porque no puedes. No puedes dirigir la empresa. No puedes tampoco, si no eres el director de la empresa o el dueño, tampoco puedes trabajar en equipo. Porque eres una persona visceral y hay que trabajar todo eso. Fíjate, cualquier persona dirá que tú, Mario, como consultor de empresas, pues le dejarías estos temas a los que se dedican a hablar de todo este concepto de cómo funciona el cerebro. Pero tú has tomado toda esa información porque es parte del mismo paquete, Mario. Claro, es que mira, por ahora y por suerte, continúa el cerebro dominando a la materia, dominando al cuerpo. Entonces, si dominas sobre tu conducta y dominas sobre tu comportamiento, entonces tienes que hacer algo. Y yo el consejo que le doy a la gente es separa el problema de las personas. Sepáralo. Exacto. Pon el problema en una esquina, atácalo, pero no ataques a la persona. El problema es que tú nunca, es que tú jamás, esto siempre, es que qué barbaridad, siempre lo mismo. O sea, atacas a la persona en lugar de atacar el problema. Y no acabamos nunca. Y no acabas nunca porque ya eres al que originó la molestia en ti. Y ese por ahí no va. Sigan a Mario Borghino en Twitter, arroba Borghino Mario, su página Borghino MX y su WhatsApp 552709-4243. Nos vemos pronto, Mario. Hay que seguir con todo esto. Nos vemos pronto porque tengo mi conferencia el 11 de diciembre sobre estos temas. Venga. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.